Unos 5.000 plantines de distintas especies nativas y exóticas son entregados este fin de semana en la ciudad de Encarnación por el sector medio ambiente de la entidad binacional Yacileta dentro del programa de reforestación que se encuentra en ejecución. Esta actividad congrega a toda la comunidad interesada en el cuidado de los plantines que podrán ser plantados en sus viviendas y veredas, siempre con el compromiso del cuidado para lograr el crecimiento. Con esto queremos facilitar y viabilizar la implantación de especies arbóreas nativas para poder recuperar la masa vegetal que tanto necesitamos porque como sabemos los árboles son los responsables de la producción de oxígeno que tanto necesita en nuestras ciudades. Las especies disponibles son Lapacho, Gravilea, Guayelvi, Sivipiruna, Curupa'u, Araru, Nyangapiru y Nispero.